qué tal amigos bienvenidos nuevamente al canal vivero acuático maya green hoy quiero mostrarles esta pecera este es un proyecto que tenemos aquí hay una pequeña caída de agua pero lo que quiero mostrarles es estas son las plantas aquí hay dos porciones del gloso y podemos ver que se están adaptando muy bien ya están tomando su forma acuática que tienen próximamente como una semana 10 días ya vemos ramas que están guías que están saliendo de ella eso nos indica algo muy bueno igual aquí con la párvula recuerden que hay varias hojas de esta pues van a tender a morir pero aquí lo importante es que la planta se esté adaptando bien como podemos ver si la planta se está adaptando bien porque acá podemos ver que ya van las guías saliendo para los lados igual aquí podemos ver pequeñas guías de entrelaces entre las entre las porciones y para el monte carlos vean ustedes cómo van saliendo también las guías esto quiere decir que la planta pues está está haciendo su cambio que se mueran las hojas aquí podemos ver algunas hojas que están amarías porque están muriendo pero es parte del cambio es parte del proceso que ellas pasan y no debemos de asustarnos debemos asustarnos si todas las hojas tuvieran amarías eso quiere decir que la planta pues ya venía muy débil no se está tomando muy bien el cambio ha sumergido pero cuando las plantas pues vienen de están de muy buena calidad y todo pues no pasa eso espero que les guste que les sirva también ya va tomando ahí su su tono rojo en las puntas todas las hojas verdes que ustedes ven abajo son las hojas viejas y a las hojas nuevas pues ya están tomando su color rojizo el característico de las redes ruby así que pues espero que les sirva y porque siempre nos apoyan ahí dejándonos un like y suscribiéndose el canal que es un saludo y bendiciones y